Hola mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo los extraño? Los extraño un montón. Bueno acá les encontré un autor que es muy muy conocido que se llama Javier Villafañe y este cuento también es bastante famoso, se llama Los sueños del sapo, a ver si les gusta. Una tarde un sapo dijo, esta noche voy a soñar que soy árbol y dando saltos llegó a la puerta de su cueva. Era feliz, iba a ser árbol esa noche. Todavía andaba el sol girando en la rueda del molino. Estuvo un largo rato mirando el cielo. Después bajó a la cueva, cerró los ojos y se quedó dormido. Esa noche el sapo soñó que era árbol. A la mañana siguiente contó su sueño. Más de cien sapos lo escuchaban. Anoche fui árbol, dijo, un álamo. Estaba cerca de unos paraísos, tenía nidos, tenía raíces ondas y muchos brazos como alas, pero no podía volar. Era un tronco delgado y alto que subía. Creí que caminaba, pero era el otoño llevándome las hojas. Creí que lloraba, pero era la lluvia. Siempre estaba en el mismo sitio, subiendo con las raíces sedientas y profundas. No me gustó ser árbol. El sapo se fue, llegó a la huerta y se quedó descansando debajo de una hoja de acelga. Esa tarde el sapo dijo, esta noche voy a soñar que soy río. Al día siguiente contó su sueño. Más de doscientos sapos formaron rueda para oírlo. Fui río anoche, dijo. Ambos lados, lejos tenía las riberas. No podía escuchar. Me iba llevando barcos, los llevaba y los traía. Eran siempre los mismos pañuelos en el cuarto. La misma prisa por partir, la misma prisa por llegar. Descubrí que los barcos llevan a los que se quedan. Descubrí también que río es agua que está quieta. Es la espuma que anda y que río siempre está callado. Es un largo silencio que busca las orillas. La tierra para descansar. Su música cabe en las manos de un niño. Sube y baja por las espirales de un caracol. Fue una lástima. No vi una sola sirena. Siempre vi peces. Nada más que peces. No me gustó ese río. Y el sapo se fue. Volvió a la huerta y descansó entre cuatro palitos que señalaban los límites del perejil. Esa tarde el sapo dijo. Esta noche voy a soñar que soy caballo. Y al día siguiente contó su sueño. Más de trescientos sapos lo escucharon. Algunos vinieron de muy lejos para oírlo. Fui caballo anoche, dijo. Un hermoso caballo. Tenía riendas. Iba llevando un hombre que huía. Iba por un camino largo. Crucé un puente, un pantano. Toda la pampa bajo el látigo. Oía latir el corazón del hombre que me castigaba. Me vi en un arroyo. Vi mis ojos de caballo en el agua. Me ataron a un poste. Después vi una estrella grande en el cielo. Después el sol. Después un pájaro se posó sobre mi lomo. No me gustó ser caballo. Otra noche soñó que era viento. Y al día siguiente dijo. No me gustó ser viento. Soñó que era luciérnara. Y dijo al día siguiente. No me gustó ser luciérnara. Después soñó que era nube. Y dijo. No me gustó ser nube. Una mañana los sapos lo vieron muy feliz a la orilla del agua. ¿Por qué estás tan contento? Le preguntaron. Y el sapo respondió. Anoche tuve un sueño maravilloso. Soñé que era un sapo. Qué lindo chicos. Un cuento que habla sobre la aceptación para tenerlo en cuenta. Besitos mis amores.